¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un poquito de piedad en mi vida por tu amado Y si no es un pecado que te otoró ñoño Con el dolor de mi alma me retiro vida mía Con marcadas tu familia, ven a la ganceraja Se come pejar acá, ven a la con alegría He de volver algún día, rojes a mi bocambá Hoy me peté y coñá, haré más esa vez que va Ojo que no ve y va, mamó poco y me jajé Se va a llegar por Haití, su culpa se baja y cuba Se con el soño la curva, aquellos días de placer Bajaremos no ver y por la padeza de Cuba DJ Así barata y supera, para borrarte la mente Marca con amor caliente, lo veré como que hay ver Sé que te otoramos y te digo sinceramente Veamos cual agilique, oñón atún y nostalquía Buen a mí mi hijo y jajé La hora se oye mojé, se oye va a permanecer Después tomé o bajélo, rezo pidiendo milagros Ojo, te jajajajé, hay lleva ahorita que Cuatro, niñito, mi pado Antes de mi propia muerte, a ese y cantujar En mi verano yo copa, más que sea o pase a fuego A él nace cuave y no, se supelleco a ocane Y porque amo infame, se sufrimiento con mí Ajá, que no decidí, volverte a olvidarme Y un saludo muy grande a toda la gente de Argentina presente Cada colegitivo, de amolecero de tarde A más que te arrazaré, no y paño mi ver En vano a la cancha, la deseada presencia No perder la esperanza, no iros un potente Ajá, lo tanto sea, a mi bella compueblada Y ese libro Le mando a la niñe de ella y con la cuya igual te verá Llego, si, si, me, me, me llevas a la y se conozco Ajá, le, yo, pe, se, re, ya, poco, se, re, co, ve Llego, ajá, le, yo, pe, te, pe, mare, hay, cool Guajureíte, limonerela, o mieleva A me deseada, ya, no hay, poli, ve Y más se ve, guajurete, limonerela, o mieleva Ya más se ve, no vale, cae, cuba, dupe, de amante Memoré, cupe, a no hay, cool Añeñor Música Nere, me hacía, llení, me, mi, co, haré, ya, po, ya Si, no, hay, co, a no hay, yo, esa, se, cambia De respetar, ya, para siempre, ma, otro lado A, eh, acabo, te vea y te, que nadie, je, 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 je Música